¿Quién eres? ¿Qué sabe que quiere venir a mi casa? No, no te cuesta el coco. ¡No! Estoy envejeciendo. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Genial, ahora tengo unos areches que no quise en mi larga vida. Hermosa. Me pondré una chaqueta porque hace un poco de frío. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Pero no hice nada. Pero no hice nada. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Tengo que escapar. ¿La quiere con la partida de Among Us? La partida de la partida